En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presenta el tema El Espíritu Santo en Usted, capítulo 1, primera parte Me alegro de estar nuevamente con Usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano El tema de mis charlas de esta semana es el Espíritu Santo en Usted Es un tema de vital importancia para cada creyente La persona y la obra del Espíritu Santo es una de las revelaciones más profundas y distintivas de toda la Biblia A través de él recibimos un tipo de conocimiento que no recibiríamos de ninguna otra parte Una de las revelaciones importantísimas de la Biblia es la naturaleza de Dios La Biblia revela un misterio que nunca podríamos conocer por medio de otra fuente El misterio es que Dios es uno y a la vez más que uno Dios es tres personas pero solo un Dios Las tres personas reveladas en las Escrituras son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En mis charlas hablaré acerca del Espíritu Santo Lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es una persona tanto como el Padre como el Hijo En paralelos humanos es relativamente fácil darnos cuenta que Dios el Padre es una persona Y que Dios el Hijo es una persona Pero no es tan fácil darse cuenta inmediatamente que el Espíritu Santo es una persona Sin embargo esto es revelado claramente en las Escrituras por medio del Espíritu Santo Dios es omnisciente y omnipresente Esos son términos teológicos Omnisciente significa que Dios lo sabe todo Omnipresente significa que Dios está en todas partes a la vez Así que lo diré de otra manera Por medio del Espíritu Santo Dios lo sabe todo No hay nada que esté escondido de Él Y por medio del Espíritu Santo Dios está presente en todas partes al mismo tiempo Esto es revelado en varios pasajes de las Escrituras Por ejemplo en Jeremías capítulo 23 versículos 23 y 24 Eso es lo que Dios dice Soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no Dios de muy lejos ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea ¿No lleno yo? Dice Jehová el cielo y la tierra Note la última pregunta Dios llena el cielo y la tierra No hay lugar en que Dios no está No hay lugar en que sucedan cosas que Dios no conoce Esto es revelado muy hermoso y plenamente en los primeros versículos del Salmo 139 Leeré los doce versículos tan hermosos Oh Jehová tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos se son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí oh Jehová tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? Allí a dónde huiré de tu presencia Si subiera en los cielos, allí estás tú Y si en el Seol y seré ministrado He aquí allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Qué lenguaje más hermoso Qué revelación más maravillosa De la grandeza y de la sabiduría de Dios El hecho es que la presencia de Dios Viene a todo el universo No hay lugar en que pueda esconderse de Dios No hay distancia que lo separe de Él No hay oscuridad que lo oculte de Él Dios está en todas partes En todo el universo Él conoce todo lo que sucede en todas partes La clave que revela el secreto Está en el séptimo versículo Donde dice el salmista ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia? Es un ejemplo típico de la poesía hebrea En que dos mitades de un versículo Dicen esencialmente lo mismo La presencia de Dios en el universo Es su espíritu santo Por medio del espíritu santo Dios está presente en todas partes Y sabe todo lo que sucede en el universo Al mismo tiempo El espíritu santo ha estado activo Desde la creación Eso es lo que nos dice el salmo 33 Versículo 6 acerca del proceso de la creación Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca Donde dice en español Aliento El hebreo dice literalmente espíritu Así que por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército Por el espíritu de su boca En otras palabras Los dos grandes agentes de la creación Que dieron existencia A todo el universo Fueron la palabra Y el espíritu del Señor El espíritu santo Y si leemos los primeros versículos De la Biblia Que describen la creación Vemos que esto es revelado Con mayor detalle Génesis capítulo 1 Versículos 2 y 3 Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban Sobre la faz del abismo Y el espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Que ilustración más hermosa es esta La presencia del espíritu de Dios En las tinieblas Informa En el abismo En el vacío La palabra mover O mover las alas Sugiere por supuesto Un ave Y muchas veces En las escrituras El espíritu santo Es identificado Como la paloma celestial Ahí estaba la paloma celestial El espíritu santo Moviendo las alas Sobre las tinieblas El abismo Se informa sobre las aguas Y en el siguiente versículo dice Y dijo Dios Sea la luz Y fuera luz Hubo dos agentes En la creación El espíritu de Dios Y la palabra de Dios Y cuando se unieron Se llevó a cabo la creación El espíritu de Dios Estaba allí Y vino la palabra de Dios Luz Entonces fue hecha la luz Entró en existencia Formada por el espíritu Y la palabra de Dios Así que el espíritu santo Ha estado funcionando En el universo Desde la creación Siempre ha estado presente En todas partes del universo En cierto sentido Es el agente antiguo De la divinidad Y al leer el antiguo tesamento Vemos que el espíritu santo Inspiró y habilitó A todos los hombres de Dios En el antiguo tesamento La lista es demasiado larga Para dar todos los nombres Pero daré algunos ejemplos El primero es Besalel El hombre que diseñó Y creó todos los muebles Para el arca Y el tabernáculo de Moisés Eso es lo que dice Dios En éxodo 31 Versículos 2 y 3 Mira Yo he llamado por nombre A Besalel El primero es Besalel El hombre que diseñó Y creó todos los muebles Para el arca Y el tabernáculo de Moisés Eso es lo que dice Dios En éxodo 31 Versículos 2 y 3 Mira Yo he llamado por nombre A Besalel Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado Del espíritu de Dios En sabiduría En inteligencia En ciencia Y en todo arte Fue la función del espíritu de Dios Sobre Besalel Que le dio habilidad Para producir una obra Tan sobresalientemente creativa Me impresiona Que él sea el primer hombre Que encontré en la Biblia De quien se dice Que fue lleno del espíritu de Dios Y el resultado en ese caso Fue la habilidad de crear arte Eso le da un gran valor al arte Luego leemos acerca de Josué En Deuteronomio 34.9 Y Josué, hijo de Num Fue lleno del espíritu de sabiduría Y esa es otra manera Para referirse al espíritu de Dios Porque Moisés había puesto Sus manos sobre él Y los hijos de Israel Le obedecieron Y hicieron como Jehová Mandó a Moisés Josué fue el gran líder militar Que conquistó la tierra prometida Y lo hizo Porque fue lleno Del espíritu de Dios Ahora leemos en jueces 6 Versículo 34 Acerca de Gedeón Entonces el espíritu de Jehová Vino sobre Gedeón Y cuando ese tocó el cuerno Los sabieseritas Se unieron con él El espíritu de Dios Vino sobre Gedeón Y lo hizo el gran líder Que fue Antes de eso Él era un joven tímido Escondiéndose Incapaz de hacer algo efectivo Pero cambiado Por el espíritu de Dios También leemos acerca de David El gran rey El salmista En 2 Samuel 23 Versículos 1 y 2 Esto es lo que David dijo Estas son las palabras postreras de David Dijo David Hijo de Isaí Dijo aquel varón Que fue levantado en alto El ungido del Dios de Jacob El dulce cantor de Israel El espíritu de Jehová Ha hablado por mí Y su palabra Ha estado en mi lengua De esa manera Es como David Nos dio esos hermosos salmos El espíritu de Jehová Ha hablado por mí Y su palabra Ha estado en mi lengua Note nuevamente El espíritu de Dios Y la palabra de Dios Y en 2 Pedro Capítulo 1 Versículo 21 Pedro resume el ministerio De todos los profetas Del Antiguo Testamento Porque nunca la profecía Fue traída por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo Todo profeta Que trajo un mensaje De Dios Nunca habló De su propia iniciativa Su pensamiento Su razonamiento O entendimiento Sino que fue inspirado Movido Llevado por el Espíritu Santo Su mensaje Era más que humano Era un mensaje de Dios Al estudiar el ejemplo De estos y muchos hombres Más Llegamos a la conclusión Que todos los hombres En el Antiguo Testamento Que sirvieron a Dios Aceptable y efectivamente Lo hicieron solo Por el poder Y la inspiración Del Espíritu Santo Esa es una lección Para usted y para mí Si ellos fueron capaces De hacerlo Sin el Espíritu Santo Nosotros no somos Más capaces que ellos Nuestro tiempo De hoy ha terminado Regresaré mañana a la misma hora Para hablar del Espíritu Santo En la vida de Jesús El Espíritu Santo